Tercer bloque de Conurbano Tierra de Oportunidades. Más historias de vida. Personas que van para adelante, que emprenden. Vicente Mellino nació en Villa Madero y es matancero de pura cepa. Toda su historia y la de su familia se traza por las calles del barrio. Ese que supo ser de tierra, de sanjón lleno de juegos y de vías antiguas de un tren que dejó de pasar hace tiempo. Pero la historia de Vicente se inicia mucho antes. Surge con el deseo de salir adelante de sus abuelos, sus padres y sus tíos. Trabajo, esfuerzo y sabores familiares fueron la combinación perfecta con la que Vicente y su familia crearon una identidad que comparten desde hace años con sus vecinos. Hoy vamos a conocer la historia de Vicente y descubrir el sabor único de su familia. Esta es la historia de Vicente Mellino. Vicente, ¿tu historia de vida a dónde nos lleva? ¿A qué barrio? A Villa Madero, a Villa Madero, Diego. Bien, Partido de la Matanza. Partido de la Matanza. ¿Por qué? ¿Y qué pasó ahí con tu familia, con tu vida? Bueno, ahí nacimos con mi hermano Antonio y yo, mi madre, la señora Ana Mellino, mi padre, Luis Alberto, y bueno, nada, crecimos, nacimos en el barrio, un barrio donde teníamos calle de tierra, teníamos calle de tierra, un zanjón frente a casa porque estaba la famosa Vía Muerta de Villa Madero que iba del Matadero a La Pampa. Y nada, esas historias donde un palo de escoba era el mejor arma del momento porque veíamos la serie Combate o SWAT y saltábamos el zanjón ese, nos escondíamos detrás de las ramas y era una historia muy linda. Fútbol, bicicleta, bolitas. Sí, 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 totalmente, todo, figurita, el espejito, la tapadita, payana, el tinenti, al rango, mucha, mucha historia. En esos tiempos se pasaba un lapso de vida mucho más grande que hoy en el espacio público, en la calle. Totalmente, totalmente, sí, sí, teníamos nuestro equipo de fútbol, que éramos los vecinitos, cinco vecinos del barrio contra cinco que venían de otro lugar. ¿Un potrero, un baldío o la misma calle? Frente a casa, la vía tenía, parte del terraplén era una meseta donde con cuatro piedras ya improvisábamos los arcos y la pasábamos muy bien. ¿Y cuáles son los lugares de tu barrio que te identifican? Viste que siempre hay, no sé, un club de barrio, la escuela, la estación de tren. Bueno, la estación de tren es uno porque la estación es hermosa, la estación de Villa Madero. Está refaccionada hoy. ¿Qué ferrocarril? Si no me equivoco, creo que el Belgrano. Si no me equivoco, creo que es el Belgrano. No quiero faltar a la verdad, pero creo que es el Belgrano. Pero nada, muy lindo, muy lindo el barrio. El crecimiento en sí, ver la transformación del barrio. Casas que ya no están, que se convirtieron en edificios, pequeños edificios de tres, cuatro pisos. Muy lindo, muy lindo ese progreso. Comenzamos a transitar el camino de Vicente y para poder comprender su historia hay que mirar al interior, a lo íntimo. En pocas palabras, a la familia y sus valores. Bueno, ¿y tu familia? ¿A qué se dedicaba cuando vos eras pibe? Bueno, mi madre se dedicaba al tema del pescado, la venta de pescado, pescados y mariscos. Mi padre, electricista, trabajó muchísimo toda su vida en el antiguo jabón federal, que hoy ya no está más. Bueno, si pasás de tanto en cuando hay un circo ahora en ese predio. Pero nada, muy lindo, mucha historia. Una mujer muy trabajadora, muy luchadora mi madre también. ¿Qué valores te han legado ellos? ¿Qué valores? Y lo más importante, querer a mi hermano, cuidarnos. Viste cuando te hablan de chico, cuando mamá y papá no estén, tu hermano lo tenés que cuidar, que proteger y quererse. Y bueno, yo creo que es recíproco porque mi hermano Antonio hace lo mismo conmigo y yo también con él. Hermanos y socios de la vida y del trabajo. Y del trabajo, tal cual. Sí, 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 sí. Mucho esfuerzo los dos, mucho esfuerzo. Y el apoyo de la familia, los consejos. Es muy importante cuando un padre le habla a un hijo y le dice, mira, no hagas esto, no hagas el otro, hace esto. Muchas veces la rebeldía te lleva a decir, no, pero ¿qué me van a explicar? Si yo, si yo. Y ese si yo te lleva a pegarte contra la pared. Y después decir, no, pa o ma, ¿cómo es esto? Es muy importante. En la familia de Vicente, el progresar va de la mano del esfuerzo y el trabajo. Desde muy chico, el reflejo de sus padres fue su mejor norte y el camino se marcó con el pulso de ellos. ¿Cómo era vender pescado en los tiempos de tu vieja cuando vos eras chico? Bueno, mi madre arrancó ayudándolo a mi querido tío. Muy chicos los dos. Cuando arrancaron, mi finado abuelo Vicente, don Vicente Mechino, que por él llevo el nombre Vicente, era mecánico de a bordo, de barcos. Y cuando él llegó de Italia, acá se dedicó, como no había mucho trabajo para lo que él quería hacer, y aparte tenía que dejar a la familia y toda esa historia, se dedicó a arreglar máquinas de panadería. Antiguamente las máquinas de panadería eran mecánicas también, y se dedicó a arreglar máquinas de panadería. Por el contacto de la familia, que se dedicaba al pescado, iba hasta Barracas, el mercado concentrador, traía pescado, y mi tío y mi madre salían los dos juntos a vender pescado con una canasta. ¿Con una canasta? Con una canasta. ¿Por el barrio? Por el barrio, me acuerdo que mi madre nos contaba que salían por todo lo que era Villa Insuperable, Loma del Mirador, Villa Madero, y más que nada por el barrio de Los Perales, que iban ahí porque como había edificación, tenían más afluencia de público, ¿no? Más chances de vender. Más chances de vender. Y me contaba que hubo momentos de que no tenía ni para el calzado y hasta llegó a salir a vender pescado descalza. Que eso es bastante duro, ¿no? Y más para un chiquito porque ella cuenta que tenía siete años y llevaba una canasta, no con mucho peso porque a mi tío le decían montaña y por una serie que había, El Hombre Montaña, porque era un tipo muy, muy fuerte, muy fuerte, mi querido tío Antonio. Así que él llevaba la canasta más pesada, seguramente. Exactamente. ¿Qué pescados vendían? ¿Te contó ella en su momento? ¿Qué se vendía? Mirá, era todo... ¿Era el pescado entero, el atrozado? Era todo entero. ¿Cómo hacías con...? ¿Había hielo? Bueno, ellos lo que hacían era, del mercado traían un pedazo de barra de hielo, porque era muy caro en aquel entonces también el hielo, envuelto en una bolsa arpillera. Eso cuando llegaban acá, lo rompían a la mitad, lo fraccionaban y ponían un pedazo en cada canasta con un pedazo de bolsa arpillera húmeda para que no se derritiera tan rápido el hielo y vendían merluzas enteras, se vendía mucha merluza entera, corvina, ese tipo de pescados más que nada. O sea, que con el pedazo de hielo aguantaba mientras vendían. Exactamente, exactamente. Impresionante. Bueno, y ahí surge tu vocación, porque quiero decir que sos un gran referente de la venta de pescado y de la gastronomía, ¿no? Y un poco atrás de esta actualidad hay una historia, hay una familia, hay un esfuerzo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Hoy, bueno, agradezco a todos los que nos toman también por referentes, tanto a mi hermano Antonio como a mí. Pero bueno, a raíz también de mucho esfuerzo, ¿no? Porque fuimos creciendo, fuimos viendo el esfuerzo de mi madre. Yo recuerdo que mi primer corte me lo hice en este dedo a los, antes de empezar el primario. Porque estábamos en la famosa feria del barrio de 3 de Febrero, donde hoy es Fuerte Apache. Ahí había una feria. ¿Y ustedes tenían puesto ahí? Tenía, mi madre tenía el puesto de pescado. Tenía el puesto de pescado ahí en la feria. Típica feria de barrio, donde hay un puesto de cada tema, está el de pescado. Correcto. Y ahí está tu vieja. Ahí estaba mi madre. Y me acuerdo que había un pescado que se llama patí, un pescado que es enorme, de color gris y blanco, con bigotes. Y yo lo miraba y veía la cuchilla y yo lo quería cortar. Lo quería cortar. Entonces, en un descuido, mi mamá nos decía, no toquen los cuchillos, que esto, que el otro. Y se baja a buscar cambio, porque en esa época era normal salir, bajarse del puestito, ir a buscarle cambio al vecino, al compañero de al lado. Y recuerdo que bajó, agarré la cuchilla cuando se fue ella y quise cortarle, marcarle la aleta, hacer no sé qué y me corté el dedo. Me marqué, me empezó a salir sangre, me lo envolví con un pedacito de papel y me quedé así. Cuando se enteró que me había cortado, me quería fajar, en una palabra. ¿Qué edad tenías? No había cumplido, no. Tenía seis años y no había empezado el primario. Porque recuerdo que empecé la primaria con una curita, con un adhesivo, perdón, en el dedo. Y ya ibas a laburar con ella. No llevaba porque no se podía por ahí, en el bolsillo de ellos, no daba como para estar pagando a una persona que nos cuidara y todo eso. Mi abuela, Emilia, era una persona mayor y tenía problemas cardíacos. Y bueno, nosotros con mi hermano éramos un poquito rebeldes y no nos querían dejar para que hiciéramos lío y hacer renegar a la abuela. Y nos llevaba con ella. El camino continúa, el puesto en la feria quedó atrás y el trabajo de Vicente con su hermano los lleva a estar al frente de dos locales. Desde ahí, no solo venden los productos más frescos, sino que buscan agasajar a los vecinos con sabores inolvidables. Bueno, y contanos a qué te dedicas hoy. Después de tanto esfuerzo, ustedes con el pescado, con las famosas paellas, ¿qué es lo que hacen con tu hermano? Bueno, con mi hermano estamos con el tema de las paellas, de nuestros locales, que hoy creo que son reconocidos. Estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook. Y hace tiempo que venimos luchando para que la gente pueda disfrutar de nuestro esfuerzo. Porque mi madre tiene una frase que es hermosa, que es de ella, y que dice así, el tiempo pasa y los sabores quedan. Y eso nos marcó, porque hoy muchos se japtan de me enseñó la abuela, o ponen a la abuela, ponen a un tío, a un familiar, X, y son todos grandes cocineros y grandes maestros. Las recetas están, pero hay que ver con el cariño que las llevas adelante, para preservar el sabor, para que si vos invertís dinero en tu cena, en tu almuerzo, lo disfrutes, eso te tiene que volver a vos en regocijo, en placer. Y eso, creo que ese esfuerzo nos llevó a donde estamos hoy, mi hermano Antonio y yo, que ser, bueno, como dicen algunos, ser líderes, ¿no? Pero no sé qué es ser líder, pero bueno, la gente nos dice y nada. ¿Pescados de mar, de río? Pescado de mar, de río, pescados importados. ¿Cuál es tu preferido? ¿Mi preferido? Sí. Mi preferido es el salmón. Amo el salmón. ¿Blanco o rosado? El salmón preferentemente es rosado. El salmón blanco es mal llamado salmón blanco. Es el chanchito de mar, que todos los pescadores deportivos pescan en Mar del Plata, en las piedras, son piezas, a veces piezas enormes, que superan los hasta 15 kilos. Tengo amigos que han sacado de 18 kilos inmensos. Muy rico también, no lo vamos a desmerecer. Es muy rico, pero no es salmón. Hace poco anduvimos por San Nicolás, un dorado a la estaca, con leña. Y también pacú. ¿Qué te representan estos pescados de río? ¿Qué me representan? El sacrificio de la gente que lo tienen como sustento autóctono. Hay mucha gente que vive de ese pescado, de esa pesca, que necesita vender esa pesca. Porque muchos dicen, uy, mirá, pasé por la ruta y vi que hay colgado un pescado así, que esto, que el otro. Pero esa gente sabe lo que hace porque esa gente vive de la pesca. Los sabores frescos del mar se encuentran con los familiares y los que guardan y comparten la familia Mellino son únicos. Llevan la impronta del trabajo, pero sobre todo la del respeto y el amor. ¿Cómo es la paella de ustedes? ¿Qué lleva? Nuestra paella, amor, que es lo más importante. Porque yo creo que nuestra paella no está hecha por el trabajo. La gente que nos conoce, que se acerca a nuestros locales, que nos vio a mi hermano y a mí cocinar cuando arrancamos con una paellerita y un calentador improvisado, que lo hicimos con mucho sacrificio porque lo fabricamos nosotros. Hubo mucho esfuerzo atrás de todo eso. Y realmente mucho cariño. Y lleva, aparte de la pasión que le ponemos, que es lo que nos hizo crecer, el amor. Porque vos podés cocinar por una necesidad o porque querés progresar en tu trabajo. Pero otra cosa es cocinar por placer, porque nosotros nos dimos el gusto de cocinar por placer. A ver, empezamos abriendo dos veces por semana, los miércoles y los sábados. Modificamos ahora un poco el tema de los horarios en la pandemia y los días, porque la gente por ahí necesitaba un poco más de nuestros servicios. Hicimos ese pequeño esfuerzo de correr días para que la gente poder brindarle nuestro producto también. Y además de amor, ¿mucho marisco? Mucho marisco, sí. Se destacan por ser paellas que tienen mucho marisco. Mucho marisco. En el cual quiero mandarles saludos también a gente muy amiga del gremio, gente que le pone mucho empeño, esfuerzo, todas las madrugadas, las mañanas, para salir adelante y crecer. Porque es un trabajo también que te da todo, pero te saca mucho porque genera mucho esfuerzo. Es un trabajo un poco ingrato por el tema de vivirse en constante humedad, constantemente frío, hielo. Pleno verano está bárbaro, pero ¿pleno invierno? Claro. La mesa de los argentinos parece estar siempre protagonizada por un rico asado o sabrosas pastas. Vicente sabe que aún falta para que el pescado tome más presencia en la mesa, pero no duda en que lo fundamental es el sabor y la calidad a la hora de preparar y disfrutar de una rica comida. Y está cambiando un poco el paladar argentino, del argentino promedio, amante de la carne, del asado y por otro lado el pescado, los mariscos. Muy poco. El argentino, me incluyo, nos gusta la carne. Somos carnívoros, ¿no? Porque uno por ahí pasa por algún restaurante donde hay una parrilla, siente el olorcito y ya es como que se te ponen los pelos de punta. ¿Me entendés? Y bueno, yo soy del conurbano, cuando pasás y ves alguna parrillita de esquina que hay un tachito ahí haciendo fuego o humo, también sentís y te agarra. Te llama, te llama. Te llama. Pero acá no tenemos una cultura de cómo comer pescado. Y si bien mis colegas, cocineros, explican, pero se van a una rama muy alta de lo que es la gastronomía de mar y hay gente que no le da el bolsillo. Entonces, ¿qué sucede? No te explican cómo hacer una merluza a la vasca o una merluza a un soufflé, un pastel. Son muy poquitos los que hacen ese trabajo y bueno, me han ofrecido varias veces, pero por cuestiones de tiempo o laborales, muchas veces dije que no. Pero bueno, ahora estamos ahí. ¿Te gusta cocinar? Amo cocinar. Amo cocinar. Recuerdo que la primera vez que empezamos, bah, que empezamos, ¿no? Que estábamos con mi hermano en casa y mi mamá estaba preparando y la quisimos ayudarle, tiramos lo que estaba preparando. Y bueno, era una época que había muy poquito dinero, ¿no? Y costaba mucho todo. Y tiramos sin querer, se nos cayó la comida de la mesa, lo que estábamos preparando. Y nada, mi mamá puso una cara y me quedó grabado eso como diciendo, bueno, nada, nunca nos levantó la mano, pero es como que se sobresaltó, ¿no? Y son cositas que te marcan a tener mucho cuidado cuando uno hace una preparación. Ya te digo, el tiempo pasa y los sabores quedan. Hay que ponerle amor y dedicación para conservar el sabor y decir, ¿te pasa, por ejemplo, Diego, cuando, vamos a hacer un ejemplo simple, ¿no? Vas a una pizzería de barrio o no de barrio y ibas de chico y comías la pizza y la sentías crocante, la masa, media masa, la mozzarella sabrosa, la salsa con gusto a tomate. Y hoy tal vez vas, pasás y sentís que la pizza no es lo mismo, que es otra cosa, que está industrializada. ¿Entendés? Tal vez por una necesidad laboral. Porque ahí entra la necesidad laboral de decir, bueno, tengo que vender el producto a cambio de qué? A cambio de mi beneficio. Para mí no es así. Para mi hermano y para mí no es así. Para mi madre, ¿no? Que es la creadora de todo esto. Sabores, calidad, producto. Sabor, sabor y calidad. Sabor y calidad. Es lo primordial. El trabajo y el esfuerzo se reflejan en el día a día de Vicente. Sabe que su búsqueda por ir adelante es incesante y uno de sus pilares en este camino es la espiritualidad, la fe. ¿Te puedo preguntar qué tenés tatuado en el brazo? Sí. La Virgen de San Nicolás. Impresionante. La Virgen de San Nicolás. ¿Por qué? Por muchas cosas muy importantes que nos pasaron en la vida. Tanto a mi hermano como a mí. Sobre todo a mí también. Una promesa. Y mi querido amigo Diego, Diego Mandinga, me hizo el tatuaje. Y nada, una promesa a María. A María del Rosario de San Nicolás. Sos un hombre de fe. De mucha fe. De mucha fe. De mucha fe. Primero la fe y después todo lo que viene atrás. Vicente cuenta con orgullo su historia. Sabe que el esfuerzo y todo el trabajo que realiza van dando sus frutos. Tienen claro que aún falta mucho camino por andar y que ante los nuevos desafíos que se presentan no duda en poner toda su fuerza e ir por más sin olvidarse de su gente y de su barrio. Esta fue la historia de Vicente Mellino. ¿Sueños para adelante? ¿Para el futuro? Sí, muchos. Muchos. ¿Alguno que nos quieras contar? Bueno, costó mucho convencer a mi madre, ¿no? Nosotros con mi hermano Antonio hace tiempo que queríamos desarrollar la franquicia de la cocina de Ana Mellino, la cocina de Ana Sabores de Mar. Y bueno, mi mamá por estas cuestiones de crecer, de que todo costó mucho, el temor a que te tiren abajo el crecimiento, el nombre, como quien dice, hoy nos posesionamos, pero nos costó mucho convencerla a ella de lo que se trataba todo esto. Y bueno, desarrollamos la franquicia con Antonio, que en cualquier momento va a estar disponible, de la cocina de Ana, Sabores de Mar, que para nosotros es importantísimo ese proyecto de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo. ¿Y qué te imaginas que ese concepto de tu madre, de Ana, llegue a muchos lados? Primero que nada, como conservamos el sabor, porque hay cosas que tienen el sabor de mi madre. Y yo cuando lo como y se lo voy transmitiendo a mis colaboradores, porque bueno, todos los platos no los puedo hacer, pero uno le va diciendo, no, esto se hace así, mirá, no, pero ponele esto. No, pero hoy los chicos por ahí terminan una carrera, algo, y vienen y te quieren explicar cómo se hace. No, esto no es así. Esto se hace de esta manera. ¿Por qué? Porque se hizo toda la vida así, entonces hay que tratar de que perdure el sabor, de que sea ese gustito. Vos lo tenés que considerar en sí a que venga el cliente y se lleve ese sabor. Y me imagino, no sé, toda la Argentina con la cocina de Ana por todas partes. Por último, ¿qué es para vos qué significa en tu vida el conurbano? El conurbano y el conurbano me hizo crecer, el conurbano me dio todo, tengo mi local en Lomas del Mirador, amo a la gente de Lomas del Mirador, a mis vecinos del barrio que realmente gente buena, gente que lamentablemente esta pandemia se nos llevó y, no sé, mucho cariño, hemos hecho varias cositas en el barrio y nada, sentimos que la gente te transmite porque en ciertos lugares del conurbano no es todo robo, asaltos, que este, que el otro, no, está la gente que fundó el barrio, digámoslo así, que vino a vivir por primera vez y vino la abuela y quedó el hijo y está el nieto, hoy, chicos de 20 años que viven en el conurbano que son los nietos de el ferretero, el almacenero que ya no está más, que el almacén no está, pero fue, es lindo, es lindo. Vicente, gracias por compartir tu historia. No, gracias a vos, Diego. Muy amable. Por favor. Y a probar la paella. Cómo no, gracias. Gracias, gracias. Éxito. Gracias.